Final para el partido de séptima división, ganó Petroleros 11 a 0, nos decía el cuerpo técnico del equipo en Lanja El primero de los encuentros que se disputa esta mañana en cancha de Rivadavia de la ciudad de Cutralco Partido de séptima división, jornada de domingo Hoy juega la primera también de Petro y Rivadavia en el parque industrial de la ciudad de Cutralco